Hola y bienvenidos Este Café Obni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre una nota entre graciosa y ridícula O sea, ya que desde hace unos días un instituto polaco habría descubierto que los gatos son una especie invasora alienígena O sea, si están esperando a los alienígenas invasores, tenemos pues a los gatos según la teoría de este instituto polaco Como dije, según esta versión científica, ¿no? O sea, esos científicos que también, o sea, tienen cada salida como las que han tenido a nivel salud Pero ese es otro tema Pero bueno, en este caso vamos a ver qué dijo este instituto sobre los gatos Si bien ya sospechamos que eran extraterrestres, bueno, en este caso dicen que sería una especie invasora Tremendo Creen que los gatos domésticos son una especie alienígena invasora según un estudio científico Un estudio de un instituto científico polaco clasificó a los gatos domésticos como una especie alienígena invasora Y generó polémica en las redes sociales, obviamente Los amantes de los gatitos como mascotas están indignados Esos tiernos animalitos de compañía fueron catalogados de manera impensada Según la Academia de Ciencias de Polonia, el gato doméstico o feliscatus es una especie alienígena invasora Los argumentos en los que se basan en semejante afirmación Que ha sido muy mal recibida por los grupos de protección animal, como dije, obviamente, ¿no? Se basan en su origen y su capacidad reproductiva Se los considera alienígenas por haber sido domesticados en Oriente Medio e invasores Porque tienen una influencia negativa en la biodiversidad nativa Y bueno, ¿no? Es como volver a la Edad Media, podría decirse, la verdad, este estudio O sea, como una inquisición Volviendo, según informaron en un comunicado, los gatos domésticos no son los únicos animales considerados especie exótica invasora Hay una larga lista entre los que se encuentran los mapaches, los nudillos japoneses, las polillas de alas claras y los patos mandarines Wojcik Zolars, biólogo de la Academia de Ciencias de Polonia Detalló que hay una serie de criterios puntuales que determinan que una especie se considere alienígena o invasora Y los gatos cumplen al 100% con estos criterios En una publicación en la web científica Science Alert Explican que el motivo por el que se los considera invasores Es que los gatos domésticos, como los otros animales, y son catalogados así Son un riesgo impredecible para la vida silvestre local Y se pone como ejemplo a Polonia, donde los gatos casan y comen millones de mamíferos y de aves al año La difusión de este estudio generó una respuesta inmediata en las redes En la página de Facebook de la Academia, la gente mostró su indignación Incluso Wojcik Zolars tuvo un debate televisado con Dorota Zuminska, autora de un libro titulado El Gato Feliz, quien le recriminó que consideraran a los gatos de esa manera Pregunte si el hombre está en la lista de especies exóticas no invasoras Dijo la mujer, al hablar de la reducción de la biodiversidad Zolars aclaró que no tiene nada en contra de los gatos Ni recomiendan su exterminio Obviamente, porque la que se arma a nivel mundial Va a ser tremenda Que eso lo agrego yo Bien, volviendo Ni recomienda, bueno, como les decía Simplemente piden a los dueños de las mascotas que limiten los tiempos al aire libre de sus animales Durante la temporada de cría de aves Y también estaría bueno que limiten los pinches que hay en los edificios O, bueno, las antenitas, ¿no? Que también eso influye, obviamente, en la muerte de las aves Y, bueno, o sea, ¿qué hay detrás de esto? Esto también podría ser una nota para mi otro canal Más allá de lo evidente, esto según el sitio, sí, en radio.com Pero bien podría también ser una nota para ese canal No más allá de lo evidente ¿Qué hay más allá de esto, no? De que ya se empiece a estigmatizar a ciertos animales Bueno, en el caso de los gatos Obviamente que bien podrían ser hijos extraterrestres Tal vez hijos de los urma Si quisiéramos indagar un poco al respecto Y de hecho hay un par de videos en el canal sobre el tema Pero ese es otro tema, no valga la redundancia En este caso daría la impresión de que se quisieran sacar de encima a los animales O al menos a ciertos animales Y, bueno, hay que estar bien atentos ante eso, ¿no? O sea, porque la verdad que no es nada positivo El informe de esta persona Al clasificar así, bueno, precisamente a esos animales Y, bueno, en su daño, ¿no? En el medio, al daño que pudieran provocar en el medio ambiente Como dije, es digno de la edad media O sea, una nota que está saliendo, ¿no? Estas notas, o sea, desde hace unos días En los medios Y bastante ridículas son Como otras, pero bueno, en este caso Esta y también esos estudios de estos científicos Bastante ridículos, ¿no? Y que dan fe de eso, bien entendido Así que, bueno, por el momento de eso Espero que estén muy bien disfrutando el día Muchísimas gracias a quien está en el canal Que de hecho también voy a agregar Bueno, habían otras notas Sobre unos agujeros que están apareciendo en el océano, ¿no? Que son, son alienígenas Ya todo es alienígena Así que recurramos primero a la navaja de Ockham Y a ver, más allá de lo evidente, ¿no? O sea, qué hay detrás de todo lo que nos están Bombardeando a diario, ¿no? Con estas noticias, por ejemplo Será hasta el próximo video Y muchísimas gracias a quien está en el canal Y a quienes van llegando Adiós Y a quienes van llegando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!